si estás intentando reproducir un vídeo en windows y te sale este error es por falta de un dll el cual te voy a enseñar cómo registrarlo bien aquí tenemos el error en pantalla cuando intentamos reproducir un vídeo con el reproductor de windows media que es el que viene por defecto en windows entonces voy a cerrar ese y antes de mostrarles cómo solucionarlo voy a ir al vídeo ustedes también pueden ir a su vídeo darle clic derecho y si tienen otro reproductor intentarlo reproducir yo tengo ese blc media player si quieren lo pueden instalar en su pc que este casi nunca presenta fallos si yo le doy clic con ese reproductor voy a tener el vídeo sin ningún problema el problema es cuando le doble clic cuando está por defecto windows media entonces para solucionarlo vamos a mirar si tenemos sistema operativo de 32 o de 64 bits si no saben por aquí está el vídeo una vez sabemos qué sistema operativo tenemos en la descripción del vídeo les dejaré esos enlaces para que lo puedan registrar en su equipo yo tengo sistema operativo de 64 bytes entonces voy a copiar ese que tengo aquí si ustedes tienen 32 copian el de arriba y ahora vamos a inicio aquí vamos a escribir cmd o símbolo del sistema damos clic derecho ejecutar como administrador le damos clic en sí y aquí vamos a pegar el registro que queremos el dll entonces damos clic en enter para ejecutarlo aquí nos dice que el dll se registró correctamente vamos a cerrar y vamos a reiniciar nuestro equipo entonces voy a pausar el vídeo mientras reinicio listo ya reinicié mi equipo ahora simplemente vamos a cualquier vídeo y con esto se solucionaría este inconveniente entonces ahí tenemos el vídeo con windows media player espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos